Las mascotas pueden darte diversión, compañía y una sensación de seguridad, pero ¿sabes qué alimentos no deben comer? Chocolate. Está muy rico y seguro que a ellos también les encanta, pero les pueden provocar diarreas y arritmias. En caso extremo, incluso puede ser mortal. Café y té. Estas bebidas que nos despiertan por la mañana no les sientan nada bien, aceleran su ritmo cardíaco y les puede provocar también problemas digestivos. Nada de chuletones ni filetes crudos, es mejor darles carnes asadas o cocidas. Son animales con un estómago delicado, no debemos abusar con los alimentos con mucha grasa. Uvas y pasas. Este alimento es muy perjudicial para ellos, les provoca daños renales y hepáticos debido a las toxinas que contienen. Zetas. Al pasearles por el campo debemos evitar que las ingieran, debido a las toxinas que contienen pueden provocarle graves problemas digestivos y nerviosos. Leche. Una vez que dejen de tomar la leche materna, pueden sufrir intolerancia a la lactosa y si la beben, tendrán problemas digestivos graves. Amigos de Plano Informativo, no olvidemos que las mascotas son seres que sienten que necesitan amor y cuidado. Yo soy Daniela de Cilos, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a este canal de YouTube. ¡Gracias!